¿Qué pasa, Canío? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo, un episodio más de esta formación gratuita, Barrio Vivo. Recursos de empleabilidad y habilidades sociales y comunicación. Tenemos que recordar primero de dónde venimos. Del mono. Dejemos los chistes, por favor. ¿De dónde venimos? Venimos de hablar en el marco de comunicación de la estructura narrativa clásica. Ya sabéis, la introducción, desarrollo y desenlace que tiene que tener cualquier comunicación que hagamos para que enganche aún más en nuestra audiencia. Y hoy, ¿qué vamos a ver? ¿De qué nos ocupamos hoy? También de elementos. Que es que me gusta a mí esa palabra. Elemento. Pues vamos a hablar de elementos. Concretamente, elementos en la comunicación radiofónica. Eso paquean, ¿eh? De verdad que parece del siglo XVII. Perdonadme, pero la radio no se inventó en el siglo XVII. ¿Por qué hablamos de comunicación radiofónica? Básicamente porque hay onda color, porque aquí, donde estoy, esto es una radio. Aunque me estéis viendo por YouTube o por donde me estéis viendo. Pero somos una radio. Y tendemos a las radios que somos así, somos moving touch. ¿Vale? Y nos gusta el tema de la comunicación radiofónica. Y no me digáis antiguo ni viejo, porque al final los que enviáis mensajitos por WhatsApp, hola cariño, ¿cómo estás? No sé cuánto, para acá, para allá. Caneo, ¿dónde nos vemos? Padre, ¿qué es lo mismo? Dos mensajitos por WhatsApp son lo mismo, las llamadas telefónicas son lo mismo, básicamente porque la comunicación radiofónica lo que carece es de imagen. Cuatro elementos concretos que vamos a ver en este vídeo. Voz, música, efectos... Y el último y más importante de los elementos... El silencio. El primero y fundamental, la voz. La voz, la voz, la voz, la voz, la voz. Que no es Frank Sinatra. ¿Quién? Frank Sinatra, canijo. Que está muy bien conocer a Maluma, pero por favor, rebusquemos un poquito la historia de la música. La voz es esa capacidad que tiene el ser humano para hacer vibrar el aire que respira y trasladar ese mensaje hacia un receptor. ¿What? Increíble, ¿verdad? Pues sí, porque a veces no usamos la voz como deberíamos y la forzamos un poco, en varios sentidos, y eso hace que cuando lleve un rato usándola, tenga molestias. Conocer nuestra voz nos va a permitir a comunicar mejor, no solamente, sino también a usarla de una manera mucho más, como decíamos, saludable. Entonces, tenemos la respiración, tomamos aire y con ese aire, cuando pasa por nuestras cuerdas vocales, el ser humano, desde que, antes de tener uso de razón, ya es capaz de generar sonido, esa vibración. Y los otros seres humanos, pues tenemos unos receptores naturales, ¿vale?, que son como una especie de parabólicas que reciben esa información, esa vibración, perdón, con estas curvitas tan graciosas que tenemos y la trasladan al interior, que se llama oído, donde, entre otras tantas cosas, hay un tamborcito. Que esa vibración la transmite a estímulos y que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro encéfalo, lo codifica y entiende. Esos golpecitos los interpreta, gracias al lenguaje, los interpreta para recibir esa información. Es muy loco, pero es lo que hay. Ejercicios que lanzo en este momento, que seguramente conocéis y que hay millones, millones de tutoriales que hablan de esto, es la respiración diafragmática, ¿vale? Tumbaros en la camita, unos libritos encima, ya que no los usamos para leer, que deberíamos, nos lo ponemos ahí encima de la barriguita y mientras que estamos viendo la Teler, Washer, Tic, Toc, pues intentamos en respiración, tomando el aire por la nariz, elevar esos libros y hacer que el aire no se quede en la parte superior, intermedia de nuestros pulmones, sino que los bajemos a la parte donde se encuentra el diafragma y entonces ir practicando para que nuestros pulmones tengan una respiración mucho más plena. El siguiente es la música. ¿En serio la música? ¿Vamos a hablar de música? Pues no vamos a hablar, vamos a entenderla, básicamente. ¿Qué es la música? Pues ¿qué seríamos sin la música? Y esa música nos va a permitir, cuando carecemos de imagen, en la comunicación radiofónica que estamos viendo, transmitir emociones. Y hablo así, con una tristeza intrínseca a mí. Pues algo comunico, pero si a esa le pongo una música descuesta, pues la tristeza se comunica mucho mejor. Esa música nos permite, en la elección que tengamos, no solamente comunicar un mensaje. La música, por ejemplo, transmite mensajes muy fuertes. Sino que también nos permite, y sobre todo, transmitir esas emociones o además amplificar esas emociones. Cuando hagamos algún tipo de comunicación radiofónica o solamente en audio, acordaros de ese WhatsApp maravilloso, utilicemos la música también para potenciar aún más ese mensaje. ¡Los efectos sonoros! Este es el momento en el que yo podría poner los efectos sonoros, pero como soy así, ya me conocéis, voy a hacerlos yo, ¿vale? Voy andando, de repente, llego a una puerta. Un Oscar me tendrían que dar mínimo, después de esta interpretación. Estos efectos nos trasladan o nos generan, dentro de los elementos de la comunicación, ese contexto tan importante. Por ejemplo, este efecto. Si no me estuvierais viendo a mí, pues claramente, si cerráis los ojos y escucháis este efecto, cerrad los ojos. ¿Queréis cerrar los ojos? Que para eso estamos en el vídeo. Ahora. Pues, os podéis trasladar, pues a una, a un bar, a un restaurante. Estos efectos sonoros tienen una capacidad tremenda para trasladarnos a otros espacios. Y en esos elementos de la comunicación ayudarían a ese contexto para que esa comunicación tuviera más eficacia. Bueno, dependiendo de efectos, ahí tenemos varios, y hay infinidad de páginas y plataformas que te ceden efectos, ¿vale? Entonces, ahí, de repente, si alguien quiere trabajar esos efectos para hacer una comunicación radiofónica, una comunicación en audio, mucho más efectiva, pues que los utilicen sus propios audios. El cuarto elemento, como dije, era el elemento más importante, es algo que en el, en la sociedad que tenemos a día de hoy, es un bien muy escaso. Si de repente estoy en los Oscars y saco la tarjetita y el ganador de los Oscars, no hablan así porque hablan en inglés, pero mi inglés es ridículo, el ganador es... Y ahí os dejo con tolín trínguli del mundo mundial, ¿verdad? Ahí os dejo con tolín trínguli. Pues eso es el silencio. O ese momento en que estamos en casa y nos dicen tengo que decirte algo muy importante. ¿No lo quieres decir ya? ¿Me estás poniendo loco perdido? Pues ese loco perdido es el efecto que provoca el silencio. Hay que saber usarlo. Y en la comunicación radiofónica, por favor, en la comunicación solamente de audio, es un elemento que no podemos dejar de usar o por lo menos ser consciente de que podemos usarlo con intenciones malignas. Cuatro elementos. Voz, efectos, música y silencio. Si estuviéramos en las clases presenciales, ahora mismo estaríamos practicando con la mesa de mezclas. Como no estamos, os invitamos. Recordad, la plataforma de comunicación comunitaria Onda Color, aquí en Palma Palmilla, la radio palmillera, con sus instalaciones para hacer prácticas y hacer hasta tu propio programa de radio. ¿Qué no tienes esa posibilidad? Pues no olvides que tienes, la mayoría de vosotros tenéis un WhatsApp y ahí tenéis tarea para practicar. familia, seguimos, nos vemos, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!